Hace 20 años sonaba por primera vez Seasons of Love. En el escenario del New York Theatre Workshop, hace 20 años comenzaba la primera función de uno de los musicales actuales más influyentes de los últimos años. Y aprovechando este aniversario, Teatra en Foco les trae este video especial con todo lo que tienen que saber de Rent. Rent nació en la cabeza del dramaturgo Billy Aronson en 1988, el que tuvo la idea de realizar un musical que actualizara la clásica ópera de Giacomo Puccini, La Bohemia, pero llevando la historia de la París de 1830 a la Nueva York de esos años. Al proyecto se sumó Jonathan Larson, un joven compositor que comenzó a trabajar junto a Aronson en las canciones y luego aportó ideas que se volvieron fundamentales para el musical, como fue situar finalmente la obra en el East Village de Manhattan, que a principios de los 90 era el centro de la actividad artística joven y lugar de encuentro de la comunidad gay, transexual, drag queens y punk en Estados Unidos. Larson fue quien nombró el musical como Rent y quien continuó el proyecto cuando Aronson se apartó de éste, dejando que Larson lo continuara e incorporara muchas más de sus experiencias y recuerdos para convertir la obra en algo más grande, más cercano a la idea de una ópera rock y con una estética musical y artística cercana al rock y al pop impuestos por MTV de esos años. El proyecto de Rent estuvo muchos años en preproducción. Larson escribió muchísimas canciones que fueron descartadas y llevó las primeras versiones del libreto al New York Theatre Workshop, donde pasó por varias reescrituras y nuevos planteamientos de su estructura, pero siguió adelante por sus buenas ideas y su gran potencial, fijando como fecha de estreno para fines de enero de 1996. Lamentablemente, Jonathan Larson muere la mañana del 25 de enero de un aneurisma de aorta, por lo que él nunca llegó a ver su obra montada. Todo el elenco suspendió el estreno fijado, pero en honor a su creador siguieron adelante y Rent se estrenó el 13 de febrero y estuvo sobre las tablas en forma ininterrumpida durante 12 años, pasando del Off-Broadway a salas mucho más grandes, teniendo reposiciones, giras, conciertos, versiones en casi 50 países y una adaptación cinematográfica. El musical sigue las vivencias de un grupo de artistas que viven o más bien sobreviven en un edificio en los años 90, y la historia atraviesa un año en la vida de sus protagonistas, en su lucha por salir adelante, ganarse la vida e intentar buscar una estabilidad entre los amigos, los amantes, las pérdidas, el dolor y la constante amenaza de la epidemia de la enfermedad del SIDA que se vivió por esos años. El éxito del musical fue inmediato, tanto de espectadores como de crítica, y sin duda esto se debió hacer una propuesta diferente, por ser más un gran concierto de rock que un musical clásico y por presentar una historia y personajes más realistas a los tiempos que corrían. En 2005, el director Chris Columbus realizó una adaptación del musical para el cine, el que contó con la actuación de 6 de los actores del reparto original de la obra, repitiendo sus roles en la pantalla grande. A pesar que adaptaba el espectáculo con fidelidad en su historia y en la interpretación de las canciones, no gozó del mismo éxito que la obra y recibió críticas no muy positivas y muy poca convocatoria del público. Ciudad Cultural Conex fue el escenario elegido para la representación argentina de Rent, la cual tuvo su estreno el 26 de marzo de 2008 con la dirección general de Valeria Ambrosia y la dirección musical de Gaby Goldman. El espectáculo, que tuvo 130 funciones y más de 20.000 espectadores, tuvo un elenco conformado por Andrés Vag, Germán Trippel, Florencia Otero, Pablo Sultani, Ángel Hernández, Laura Conforte, Débora Turza y Martín Repeto. En la función número 100, celebrada el 8 de agosto de ese mismo año, hubo un invitado especial, Anthony Rapp, el marc de la apuesta original de Broadway y de la película estuvo presente y cantó junto al elenco local alguna de las canciones más icónicas del espectáculo. En estos 20 años han sido muchos los elencos, las representaciones y los escenarios y esto seguirá muchos años más, ya que Rent es una de las piezas más amadas por los fanáticos del musical. Sus temas se han vuelto icónicos y siempre son parte en los repertorios de los mejores musicales de todos los tiempos, ya que Rent se ha ganado ese lugar. Y esto es todo por ahora, somos Teatro En Foco y estamos acá para hablar un poco de espectáculos, actualidad, novedades y noticias del arte teatral. Los invitamos a seguirnos en Facebook y Twitter, y a suscribirse a nuestro canal de YouTube para tener nuevos videos todas las semanas. Un saludo y nos estamos viendo en el próximo video.